Pues bien, deberemos mostrarla si Dios quiere. Pero bien, ahora veamos espiritismo, continuación tema Ouija, después, precisamente, de ver este vídeo que vamos a entrar ahora. Si os habéis dado cuenta, solo hemos puesto el vídeo que vamos a entrar ahora. No hemos puesto unos segunditos de nada. La música, ¿verdad que entraba a la perfección, tan suavecita? ¿Os habéis dado cuenta que era tirando a la melancolía, a la tristeza? Te está predisponiendo a algo, a una situación mental. Luego venía la voz de un señor que empieza a decir una serie de cosas. Qué bien, ya no os hemos puesto porque no se trata de meterse en esas cosas. Pero hemos esperado a que la imagen del vídeo cambiara. Si os habéis fijado, al principio aparecía una estrella con 12 puntas distintas, que de hecho eran 4 estrellas de 6 puntas, giradas un poco entre ellas, la cual cosa daba eso. Y luego ha habido una transición de imagen y aparece un triángulo con un dibujito, lo habéis visto, en un color rosado, creo recordar, o rojizo, que ya habíamos mostrado aquí, ya en la primera de las conferencias sobre las puertas dimensionales. Y dentro de un triangulito también. Estas son las formas de jugar entre las simbologías visuales y las sonoras, para transmitir una serie de conceptos, además bajo una simbología de ciertos números en ciertos lugares. Satanás está jugando en unos niveles espirituales tan fuertes con la mente humana, de la cual no somos capaces de percibir hasta qué punto somos sensibles. Y con las cual cosas quiere decir que nosotros mantengamos en el terreno de Dios, porque si no es muy fácil, sin darnos cuenta de entrarnos en la peor de las partes de este mundo tenebroso. Ahora vamos a seguir con el tema de la Ouija, no sé si lo terminaremos todo, pero para que sigamos sacando algunas conclusiones interesantes de este artículo. La Ouija, según Andrés Sergio Ochozete, investigador. Con respecto a la Ouija y en general con todo fenómeno de comunicación aparentemente inexplicable científicamente, tenemos una misma postura. Así como no le podemos decir a nadie cosas que no nos han contado, de la misma forma podríamos, si quisiéramos, decirle a cualquiera lo que sea de sus parientes muertos. Caray. La forma mística, sobrenatural e histriónica, no es más que el medio para que el fenómeno de comunicación se intensifique, y así el médium pueda liberar a su propio inconsciente del pesado filtro del yo consciente y poder así hablar en tercera persona. ¿Os dais cuenta lo que hace el médium? Se vacía totalmente para ser un canalizador totalmente del mundo satánico. Él ya no pinta nada. Y así esa puerta dimensional queda abierta a través de esa persona. El plano de un diablo entrando de lleno. El movimiento se explica y se lo denomina microquinesis, pequeño movimiento involuntario de los dedos al apoyar en el vaso o en la ficha, que sumados entre varios hacen la fuerza física suficiente para moverlo. Para decirlo claramente, si no hay dedos no hay movimiento. Por tanto, no se dan cuenta los que están jugando con el vaso y están transmitiendo a través de sus cuerpos un poder satánico. Nosotros hemos sistematizado la serie de reglas sintácticas que rigen la formulación del inconsciente y su interpretación. Pero cuidado, no desdeñamos a aquellos que de buena fe se presentan como médiums. Que podamos explicar ciertos fenómenos no significa que tengamos la exclusividad de los mismos. Ni siquiera criticamos a los que creídos que lo que hacen es obra de Dios. Dicen también lo que el inconsciente de uno o de varios de los presentes formula. En cuanto a la práctica en sí de la ouija, es peligrosa por el efecto desestructurante de la personalidad que puede acarrear la interpretación directa del inconsciente. Las defensas del yo no son del todo malas. Están ahí para algo. Y estas sesiones colectivas de interpretación silvestre, algo así como descerrejarse verdades muy íntimas sin previo aviso, pueden y de hecho sucede que desestructuran a uno o más participantes. Aquí es analizado muy fríamente en plan matemático, en plan, bueno, esto se mueve así y tal. Pero ya veis que ya ellos mismos afirman que pueden quedar las personas desestructuradas. No son bromas, ¿eh? Sobre la acepción correcta de interpretación silvestre, nos remitimos a cualquiera que domine términos psicoanalíticos. Las prácticas espiritistas y el ocultismo según el catolicismo más radical. Ahora vamos aquí a ver cómo el catolicismo expresa también sus planteamientos ante esto. Los católicos más radicales e intransigentes condenan duramente no solo las prácticas espiritistas, sino toda clase de ocultismo. Aunque muchas de sus afirmaciones nos parecen demasiado radicales, incluso extremistas, dice aquí el texto, no hemos querido dejar de reproducirlas aquí para un mayor conocimiento del lector. Mirad cómo oficialmente la iglesia católica se manifiesta contraria a todo esto, ¿verdad? Pero, ¿cómo se pueden manifestar tan contrariamente si ellos mismos creen en la inmortalidad del alma? ¿Creen en que hay seres espirituales que cuando están muertos humanos pasan a algún lugar? ¿Nos damos cuenta de que es esto una contradicción total? Hay tres formas de ocultismo. Uno, adivinación o mancia. Trata de adivinar el futuro. Así la astrología con el horóscopo y el zodíaco. La lectura de cartas como las del tarot, las bolas de cristal, la lectura de la palma de la mano, varas, péndulos, interpretación de sueños, caracoles, cocos... Solo quiero deciros una cosa. Hay una fotografía, a ver si puedo conseguirla, donde se ve un trono del Vaticano justo debajo de un signo zodíaco. Esto es historia. Porque el Vaticano ha ido conectado a esto, a vaticinar, en el monte Vaticano. Pero bien, sigamos. Es una pequeña anécdota, casi nada. Dos, magia o hechicería. Trata de cambiar los acontecimientos del futuro. Así la brujería blanca, roja, verde y negra, el satanismo, las misas negras, la wicca, hechizos, amuletos, talismanes, fetiches, pociones, oraciones mágicas, supersticiones, colores de santería, despojos, riesgos, perdón, riegos. Tres, espiritismo. Trata de ponerse en contacto con los muertos. Espiritualismo es lo mismo, pero añadiendole el sacrilegio de usar oraciones y ritos cristianos para engañar, para hacer creer que se trata de algo cristiano. La wicca, el juego de la copa, de la llave, el vidrio parlante, son formas de espiritismo con las que el demonio se mete en su corazón. Las tres formas están totalmente condenadas y prohibidas por la Biblia y por la Iglesia con las palabras más fuertes. Es cierto, la Biblia lo prohíbe totalmente, ¿verdad, esto? El catolicismo oficialmente también. Pero no sé si os habéis dado cuenta que dice que aquí mezclan, añadiendole el sacrilegio de usar oraciones y ritos cristianos en el espiritualismo. ¿Y la misa qué es? La misa, se dice misa por, ¿por quién también? Por los difuntos. Y se hacen ruegos por el difunto. ¿Entonces no se están contradiciendo ellos mismos? Están tirando por tierra una cosa que ellos mismos están haciendo oficialmente. Y se paga misa por los difuntos también, ¿verdad? Pues ya veis, qué extrañas contradicciones, ¿no? Las tres formas están totalmente condenadas y prohibidas por la Biblia y por la Iglesia con las palabras más fuertes. La Biblia, siguen diciendo los católicos radicales, las llama prostitución contra Dios, en Levítico 26, porque es poner la confianza en el demonio en vez de en Dios, es entregarse al diablo en vez de a Dios. Es el mismo pecado que el del marido que se va con otra mujer, se está prostituyendo contra su esposa. Y por eso añado el tremendo castigo de que sean matados a pedradas, caiga sobre ellos su sangre, a los que se dediquen a esto, en Levítico 20, 27. Ahora miramos esto y decimos, este texto, que es bíblico, y decimos, desde la perspectiva del 2012 y demás, de nuestra actualidad, ¡oh, qué salvajada, ¿verdad? Si Dios no hacía esto, todo su pueblo hubiese caído en manos satánicas, y Jesús no hubiese podido venir del linaje semita. Por tanto, Satanás se había cargado a la salvación de la humanidad. De un modo directo, Dios tuvo que poner medidas drásticas. En Deuteronomio 18, del 10 al 14, dice que es abominación. Dios aborrece a los que se envuelven en todo esto. En Isaías 47, 14, dice específicamente de los que se dedican a la astrología, que son como briznas de paja que haya consumido el fuego. No podrán salvar sus vidas del poder de las llamas. La Iglesia también los prohíbe y condena con la excomunión. No se puede ir al brujo y luego ir a comulgar. Antes hay que arrepentirse y confesar ese gran pecado de prostitución contra Dios. No se puede ser católico y espiritista. Es una abominación. Quien consulta el horóscopo, ve un programa de astrología, no puede ir a comulgar. Antes tiene que confesarse de ese gran pecado. No se puede usar un amuleto, un azabache, ir a comulgar porque usar los amuletos es confiar y entregarse al demonio. Es verdad, es entregarse al demonio. Pero cuidado a lo que hemos leído. Hay una fotografía que algunos pudimos ver hace ya años de Juan Pablo II, que estaba precisamente en frente de alguien que estaba haciendo todas estas cosas, como un representante del mundo espiritual pagano. Y entre ellos, súper bien, porque participó un poco de su ritual. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Por qué por un lado sí y por el otro no? Esto es muy grave, ¿eh? El Papa Juan Pablo II estuvo haciendo ecumenismo también con toda esta gente. Luego se dice que no y tal y cual, que esto no hay que hacerlo, pero él estuvo jugando a los dos bandos. Y no ha sido el único, evidentemente. Y siguen diciendo esos mismos católicos extremistas. En los Estados Unidos hay 10.000 astrólogos y 40 millones de americanos consultan el horóscopo. Casi nada, ¿eh? Que además de ser del diablo, es la gran mentira de nuestro siglo. Y el diablo es el padre de la mentira. Hay miles de hispanos que le pagan al brujo 500 dólares para que les dé una poción o les haga un hechizo. Y eso es una gran mentira o algo del diablo. Nunca vaya a un brujo, vaya a un sacerdote cristiano que actúa con el poder de Dios y es más poderoso que todos los brujos juntos, porque Dios es más poderoso que el diablo. Quien ha asistido a una sesión espiritista o consultado la ouija está haciendo lo mejor para que Satanás entre en su corazón y en su hogar. Renuncia Satanás al espiritismo, a la brujería, a la astrología y entréguese a Jesús. Santería, macumba, vudú, candomblé. Para esos católicos intransigentes, dice el artículo, y radicales en grado extremo, estas son religiones falsas fundadas en África, en la cultura yoruba de Nigeria, y las tribus banti del Congo, y vinieron a América con el mercado de esclavos. Bueno, están diciendo que son intransigentes y tal. Bueno, esto es bíblico. O sea, no se puede jugar con las cosas de Satanás. Lo diga quien lo diga, es así. Nosotros seguramente, para el autor o quien sea de este artículo, que luego veremos, deberíamos ser exactamente lo mismo, seríamos fanáticos, ¿no? Yo he conocido gente, sacerdotes y orubas, que están ejerciendo, y que creen a... Bueno, en este caso, os puedo hablar de un hombre y una mujer, que nada tienen que ver entre ellos. Y los dos, curiosamente, con los cuales tuve trato durante unos meses, no haciendo sus cosas, por supuesto, sino anunciándoles el Evangelio, estaban convencidos de que estaban trabajando con las cosas divinas. Es más, uno de ellos, en este caso el varón, trabaja mucho, además, con la santería. Y decía que los santos católicos, que ellos utilizaban, son también divinidades de los principios de su religión que provenían de África, que allí adaptaron a santos católicos. Se fusionó una cosa con otra. Y él estaba convencido de que hacía una labor divina, pero divina buena, porque sanaba a gente, les hacía magias de encantamientos, de amor, etcétera, etcétera. Y él lo veía como algo positivo, pero a tal punto que incluso me citaba algunos textos bíblicos para dar fe de que lo que estaba haciendo era correcto. Claro, cuando le expliqué todo al otro lado y le empecé a mostrar ciertas cosas y hablar más a fondo con él, se dio cuenta de que las cosas no cuadraban. De lo que él creía y aceptaba como algo divino, en verdad, no era divino. He perdido contacto con esta persona ya hace un tiempo. No sé si sigue o no sigue haciendo de sacerdote de estos rituales, pero yo me di cuenta que realmente él por un momento se dio ya claramente en su mente de que las cosas no son como él las creía. Con argumentos, porque tenemos argumentos, debemos mostrarlos. Sabéis, la chica me decía que ella y su madre, las dos, eran sacerdotisas de este ritual mismo. De los Yoruba, que ya sabéis que la canción del Waka Waka, tan famosa, precisamente estaba citando a los demonios de esta creencia yoruba. Pues bien, ella me dijo que también estaba convencida de que ella hacía lo divino, lo bueno. Cuando empezamos a hablar sobre las cuestiones de que tú no has visto alguna cosa extraña y tal y cual, no te ha acontecido no sé qué y tal, me empezó a relatar cómo ella tenía miedo de ir al mar. Porque entrando en el agua del mar, con su madre al lado, tuvo que salir corriendo porque veía que un monstruo le salía del agua. Pero un monstruo increíble. Y así, no sé cuántas cosas más. Y cosas que le sucedían, bueno, típicas de espiritismo absoluto. Y ella no relacionaba para nada una cosa con la otra. Para nada. Y me dijo, Víctor, es que ahora ya no sé qué creer entonces. ¿Y qué he de hacer? Y la chica lo empezaba a pasar mal porque se daba cuenta de que realmente estaba en el bando satánico a tope. Pues bien, nuestro deber es decir las cosas y denunciar con todos los argumentos que tenemos y con el poder del mensaje de Dios para que estas gentes puedan conocer que están en un error satánico mortal. Mortal por la eternidad, además. y con el poder y con el poder y con el poder Gracias por ver el video.